La noche más bella Decía mi hermano de Kiruza, yo me acuerdo de aquellos tiempos Cuando el Fox recién entraba a nuestro entendimiento Quiero que entregarlo a todos los niños que están acá Oye mi hermano, bájala Déjame decirles, es así como sigo pro, sigo claro que aún busca mi destino Claro que en el fondo yo ni siquiera sé cómo me llamo, parece Camilo Pero en realidad eso no importa, el universo siempre me soporta En la aire, en la viki, donde quiera, es así como de pronto cuento mi historia entera Ya que a mí me encantan los chiquillos, bravo, bravo, bravo Los buenos y los malos, malos, los condenados, nado Los que están libres, libres, los que han saltado, tal Los que están vivos, vivos, los que son los choros, choros Tienen mi apoyo, apoyo, porque el mundo está en un hoyo Y todos solo saben, es por eso que todo el mundo y cualquier tipo de gente vale Por un solo enfoque, somos todos iguales Mírame a los ojos y verás animales Es por eso que en el esquino te indicará a todo el mundo que está acá Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches, buenas noches Inventando en el momento Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches ¡Gracias! 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 Gracias por la buena vibra, bro.